Viste, estaba un matrimonio cenando en un restaurante, ingresa una señorita que saluda al marido que estaba cenando y le dice, escuchame, hace cuánto que no pasas por el departamento, te estoy esperando, no venís, no me contestás bueno, 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 ya te voy a llamar, y siguió comiendo, y la señora que es asombrada, dice, pero ¿quién es eso querido? Dice, no, 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 esa es la amante de Juan, mi amigo, ¿cómo tu amante? Dice, no me digas que Juan tiene un amante, sí, 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 tiene un amante, dice, ¿cuál es el problema? Pero qué atorrante, cómo le va a ser infiel a la señora, dice, no puede ser Bueno, bueno, ya pasará, bueno, ratito después vuelve otra, entra otra señorita y la saluda de nuevo al caballero y este hombre la saluda y le dice, la mujer, le vuelve a preguntar, ¿quién es esta? Dice, bueno, esta es mi amante ¿Cómo que es tu amante? Dice, no puede ser Dice, esto se terminó, yo, dice, volvemos al matrimonio, me voy Bueno, bueno, dice el marido, ningún problema Sigue comiendo y le dice, ¿te acordás de ese viaje a Europa que teníamos planeado? Dice, bueno, olvídate Y el autito que yo te iba a comprar, dice, lo vamos a dejar Eso, ¿te acordás del departamento que teníamos allá pensado para ir de veraneo? No, no, no va a ser, ¿eh? Se quedan callados y siguen cenando y de pronto la mujer dice Viste, querido, una cosa que nuestra amante es mejor que la de Carlitos, dice ¡Gracias!